¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a Android Studio Gente, y así es, hoy les vengo a traer a todos ustedes algo super cool, algo muy genial Son unas genialísimas aplicaciones, muy cool Deben descargarlas, están aquí en la descripción, todos están geniales, me encantaron muchísimo Y sé que a ustedes les van a gustar ¡Hey! Activa esa campanita de notificaciones, suscríbete al canal y déjame un like para apoyar a este video Los likes son la verdadera paga de los youtubers Y bueno gente, como les dije, vengo a traer a todos ustedes estas aplicaciones Y lo primero que debemos realizar es colocar la pantallita que ustedes saben acá 3, 2, 1 y... Y bueno gente, ya tenemos nuestra pantallita aquí Y vamos a mirar las aplicaciones La primera de ellas está muy genial Y es que yo sé que a ustedes a veces son flojos, no les gusta salir de la casa Pero tienen que hacer algo de ejercicio, no se pueden quedar ahí en la casa, sedentarios Así que con esta aplicación ustedes lo van a poder hacer ejercicios en casa, muy fáciles No necesitan máquinas, simplemente descarguen la aplicación Y pueden encontrar muchísimas alternativas Por ejemplo, miren, rutinas, desafío para todo el cuerpo Pectorales para principiante, para mujeres para hombre Pectorales intermedio, avanzado O sea, van a encontrar absolutamente muchísimas rutinas Muy buenas Recuerden en la descripción van a encontrar todas las apps Y bueno, ya ustedes vieron mi genialísimo wallpaper Que está bastante, bastante cool Pues se los traigo Simplemente descargan la aplicación que está en la descripción Aquí yo la tengo gente, está muy pero que muy genial Vamos a darle a abrir Y aquí tenemos nuestro fondo animado Vamos a poder pues hacer algunos ajustes Algunos ajustes básicos Pero en general solamente descarguenlo Y miren como se ve de genial O sea, díganme si no Miren como se ve Vamos a ver si se ve aquí Pero ustedes lo están viendo aquí también O sea, está muy cool Vamos a darle a aplicar Y eso sería todo Y miren como se ve de genial Me encantó muchísimo Descarguenlo y denme un like al video Bueno chicos Y no podía traerles el wallpaper Sin también traerles el icon pack Así que mírenlo Este está súper genial Me gustó muchísimo Y lo van a encontrar también en la descripción También lo pueden utilizar para que armonicen el wallpaper Que les traje que está bastante genial Simplemente le dan en los tres punticos Eso se lo descargan En los tres punticos acá arriba Le van a dar establecer Y pues seleccionan el launcher que ustedes tengan Pues en mi caso yo tengo el nova launcher Vamos a darle ahí en el nova launcher Vamos a darle a aceptar Y pum Ahí están esos iconos que tengo en la mitad Pues esos son los iconos que yo les traigo En la descripción Los van a tener Y no puede ser un top de aplicaciones Sin un juego Eso es Eso es Paco Forever Esto me gustó muchísimo Este jueguito Vamos a darle Darle play Para que ustedes puedan ver Y es bastante sencillo O sea Simplemente lo único que tienen que hacer Es evadir la policía Eso es Simplemente izquierda Derecha Mierda Uy si vieron el kit que hice ahí Pueden encontrar regalitos Se pueden ir corriendo Eso es La idea es que ustedes pasen El mayor cantidad de tiempo Hijo de puchica Sin que los atrapen Sin que la policía los atrape Vamos 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 Escribe uno Eso es Miren como derrapa Me estrellé Pero está bastante Bastante genial Me capturaron a los 16 segundos Pero me encantó muchísimo Creo que ustedes pueden tener Unos muy buenos tiempos Descarguenselo en la descripción De este video Los van a tener Y de verdad están Super super cool O sea Este jueguito está Muy muy severa Bueno chicos Esta aplicación me encantó muchísimo Porque vamos a tener Unos wallpapers Super super brutalísimos La forma de utilizarlos Es bastante genial Son wallpapers Bastante minimalistas Sencillos Fáciles de utilizar Miren por ejemplo Este Este cabezón Eso es Simplemente le dan en el más Y le pueden dar Aplicar Le pueden descargar Le pueden dar zoom Simplemente Como les digo Les dan set hacia aquí Vamos a seleccionar Fondo de pantalla Vamos a darle establecer Mi wallpaper minimalista De verdad Me encantó muchísimo O sea Se ven bastante Bastante cool Y hay muchísimos estilos Y esta otra aplicación Que les traigo También está muy chévere También es de wallpapers Pero esta También me gustó Igual que la otra Incluso de pronto Esta un poquitico más Porque aquí vamos a tener Como muchas más categorías Y digamos que me gustaron Que también hay Wallpapers en 4K Eso está muy bien Muy bien Muy bien Miren por ejemplo Este de Venom Este de Venom Está brutalísimo O sea Está muy genial Vamos a tener carros Objetos minimalistas Spider-Man Gente de verdad Como les decía Esto está súper Cool esta aplicación Miren por ejemplo Esta de Deadpool Como les dije Solamente del en set Eso es Simplemente eso Estaría todo Le colocan ahí En la casita Y pum Ahí lo vamos a tener Ya solamente es decorarlo Como nosotros queramos Ubicar los iconos De un lado En el otro Para que se vean Bastante bastante cool Y creo que Digamos que esta aplicación De Wallpapers Está muy bien trabajada Y bueno Ya vamos llegando Al final de este Top aplicaciones Eso es Y la siguiente aplicación Que les traigo Es esta también De Icon Pack Totalmente gratuito O sea Recuerden que todo es aquí Gratis En la descripción La van a tener Y miren tan genial Que es Lo mismo Solamente le dan click Acá Vamos a darle Como que establecer Eso es Seleccionamos Nueva Launcher Aceptamos Y pum Miren estos iconos Tan geniales Obviamente yo los tengo Bastante bastante grandes Pero pues a ustedes Les va a colocar Como mas pequeñitos Los iconos Y se van a ver Muchisimo Muchisimo mejor Miren como están De geniales Los iconos Son muy muy cool Muy cheves Y obviamente Totalmente libres Para que ustedes Los puedan usar Y pues tan gente Muchas gracias Por estar aquí En el canal Por ver estas genialísimas Aplicaciones De Android Studio Y pues recuerden En la descripción Las van a tener Muchas gracias Por estar en el canal No olviden Activar esa campanita Notificaciones Para mucho más contenido Del canal Suscríbanse Denme un like Que es la paga Del youtuber Muchas gracias Y hasta La próxima Y yo me vuelvo loco Haciendo este efecto Está cool ¿no?